... Durante los próximos 60 segundos le vamos a mostrar imágenes de una historia hasta ahora parcialmente conocida. Los videos que demuestran la llegada y la oída de un solitario asaltante que desde un banco robó 270 millones de pesos, fajos de billetes que echó en una bolsa de supermercado de esas reutilizables y se marchó para gastarse en 15 días parte del botín. Se notó que le había llegado dinero. Sí, con el arreglo de la casa acá. Esto partió hace unos cuatro días. Y pensamos que había llegado a un acuerdo con el dueño, pero el dueño... hay una demanda de desalojo. Ahí, el administrador del condominio donde vivía. Quizás porque tiene muchas deudas y porque quería salir de eso, pero... ¿Cómo lo calificas tú a él como persona? No, él es una excelente persona. Y ahora acaban de pasar las declaraciones de su actual pareja. Hasta acá, un minuto exacto. Entonces, hay quienes se preguntarán, ¿qué vamos a revelar en los próximos ocho minutos? Bueno, todo el resto. Partiendo por el cómo un solo sujeto identificado como José Luis Osa Elo logró asaltar un banco. Él esperó que no hubiesen clientes, solamente quedara el personal que trabajaba en el banco. Fue en ese momento en donde el imputado aprovecha para extraer desde el interior de la mochila que portaba dos armas de fuego. Y procede entonces a intimidar a las personas que se encontraban en el lugar. Si escucharlo impacta, verlo lo hace bastante más. Entró cuando ya estaban cerca de cerrar en un tótem. Dígitó un Ruth, el de la madre de dos de sus hijas. Y luego se fue a sentar a esperar su turno, no para ser atendido, sino que para ser temido. Se paró. De su bolso sacó esas dos pistolas que mencionó la fiscal, una en cada mano. Comenzó a apuntar y amenazar. Habla en la bóveda, sino a este, refiriéndose al vigilante, lo mató. Revelación 1, imágenes inéditas, check. Tenemos más, pero antes hay que analizar otros puntos de interés. ¿Por qué? ¿Un sujeto sin detenciones ni condenas a su haber asalto un banco? ¿Desesperación? ¿Agovio? ¿En qué se gastó la plata? En la casa de su ex mujer, la misma que es dueña del Ruth que dígitó el día del atraco, encontramos un par de respuestas. He llegado con tantas cosas que compraba un juguete a las cabros. Ah, le compró hartas cosas a los niños. Juguetes. Estas cosas se las llevaron. ¿Y cuántos hijos tenía con ella? Tiene cuatro, tiene dos con él. ¿Dos con él? Dos niñas. Ya. Y los otros chiquillos son del matrimonio. ¿Y ella no se juntaba con él, no conversaba con él? No, porque estaban separados. Por se juntaban, salían de repente. Ya. El día sábado los llevaba a pasear nomás. Ya, pero se había dicho que ella había guardado parte de la plata, ¿o no? Sí, pues sí le guardó plata, pero no le dijo que la robamos. Ah, ¿a qué le dijo? Los pacos le reginaron la gente y le encontraron las potas. Ya. A ver, de 20 millones. 23 millones menos de lo que llevaba en esa bolsa de supermercado y que con dificultad trasladó por lo menos un kilómetro a pie. Espalda arqueada, descansó aquí, allá, pasitos cortos, apurado, acomodó los fajos en varias oportunidades. ¿Pesan 270 millones de pesos en efectivo? Claro que pesan, pero no en su conciencia. Con la plata, en parte, se hizo cargo de deudas. Desde esta casa en Peñaflor lo iban a desalojar por no pagar el arriendo. Entonces, mejor ir a un banco y depositarle al dueño 13 millones, equivalentes a 29 mensualidades. Pagó gastos comunes, cuentas de servicios básicos de luz y agua, por montos superiores a los 500 mil pesos cada una. Que hizo con parte de la plata, creemos que la revelación 2 está lista. Entonces, José Luis, ¿un chileno más con el agua hasta el cuello producto de las deudas? ¿O simplemente un descarado, una pista? No se apresura en empatizar con él. Bueno, es parte de cada uno. ¿Qué es lo que puede hacer con su vida y qué no? ¿Y las decisiones tomadas? ¿Desesperación? ¿No, no, no? Ya está. Tenía todo listo como para arreglar la casa también, ¿eh? De hecho, lo estaba arreglando. Pero además tenemos una compra importante de distintos enseres, desde electrodomésticos, perfume, ropa y cosas que de una otra forma podríamos relacionarlo con un confort inmediato a cometer el delito. Bastantes cosas de marca, tecnología y también se relaciona con la compra de ciertos materiales para la construcción y mejora de su vivienda. En la mina, Boboán. ¿Llegó la del mar? Parece que sí. ¿Está el bueno? Está el bueno. El José Luis Osa acaba de llegar acá a la casa en calle 1. Al principio le contamos cuál era el nombre del supuesto autor del asalto y esa identidad el OS-9 no la consiguió por arte de magia. En estos registros pudieron visualizar a José Luis sin mascarilla. Establecieron que después de la caminata se subió a un taxi, pudieron ver la patente, entrevistar al conductor y saber a dónde lo llevó después del robo. Eso a la casa de su expareja en Quinta Normal y luego a buscar a su actual polola en Peñaflor. Obvio que la carrera la pagó en efectivo, al igual que este vehículo que compró 48 horas después de su asalto en cerca de 13 millones. Ahí tiene sus prioridades. Más allá de su nuevo historial delictual, inexperto aparentemente no era. ¿Qué es la patente? ¿Kilo Zulú? 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 Se logra posicionar al sujeto a través de antenas de teléfono donde se establece que éste habría mantenido cierta vigilancia al lugar conociendo de una otra forma las rutinas, horarios, incluso la cantidad de personas que podían ingresar y cuál era el momento o la hora del día que pudiese ser más vulnerable para la comisión del ilícito. Y ahora a la tercera y última revelación, el asalto propiamente tal, que fue lo que ocurrió al interior del banco ese 19 de agosto. Ahora es cuando cualquier esposo de empatía debiese desaparecer. Yo calificaría esos largos minutos, porque esto no duró un minuto ni dos, sino duró aproximadamente 11 minutos, de una tortura para las víctimas. Esos 11 minutos que esas víctimas estuvieron al interior del banco, con un sujeto armado, que no sabían qué iba a hacer y cómo iba a terminar esto, creo que es un sufrimiento que nadie se merece. Al vigilante lo hizo arrodillarse frente a la muralla, le quitó el arma, ya no tenía dos, tenía tres. Trabajadores también al piso, no por voluntad propia, sino que bajo amenaza. Según la declaración de las víctimas, incluso algunos aprovecharon de rezar. Luego, todos a la bóveda. José Luis no entró, obligó al guardia y al resto a que hicieran por él el trabajo sucio, tomaran los fajos de billete y los pusieran en su bolsa. Todos, desimuladamente apretaron sus botones de pánico, temían un enfrentamiento a balazos, pidieron ayuda, 11 minutos, la estuvieron esperando. Hubo hasta llamadas a los familiares, incluso. Sí, de hecho, una de las personas, de las víctimas, en su desesperación, al ver que se estaba produciendo esto, quiso hasta despedirse de su familia. En el fondo, me está pasando esto, quiero decirte que te quiero, espero salir. O sea, ese es el nivel de intensidad que vivieron las víctimas al interior. A José Luis Sosa lo detuvieron en su casa, encontraron en ella dinero en efectivo, también en la de su expareja. Le propusieron colaborar con la investigación, pero les dijo que no, que muchas gracias. Fue formalizado por robo con intimidación. Del botín, eso sí se ha recuperado menos de una tercera parte. Buscan establecer, si es que hay más involucrados, en dónde están las armas. Permanece en prisión preventiva y todavía guarda varios secretos.